Bueno pues vamos a continuar con esto y vamos al castillo flotante Este si debe de ser, al llamarse flotante, debe de ser, pues es que hay un nivel que es como que Si es un castillo, o bueno son varios, hay diablillos y están flotando con globos creo unos norks gigantes O sea, unos de los gordos pero que tienen armadura plateada de metal Entonces pues vamos a ver si es aquí, yo digo que si es aquí, tendría lógica por el nombre Y pues vamos a ello, si aquí es Ahí ya están, que les dije, tienen sus globos y están flotando Bueno, y allá no los gordos, los diablillos también Entonces, lo que no recordaban eran estos pollos o tal O quizás, y si, pero pues como tienen otra forma tal vez parecieron otro tipo de monstruo Pero ahorita ya no se reconoce, bueno vamos, vamos a seguir avanzando Ahí si hay que reventarle el globo, adiós crack Hay que reventarle el globo porque como tienen armadura pues no le podemos hacer nada con fuego A él, pero tenemos que esperar a que baje para que sirva ese daño Sí, porque si no vamos a dar, lo vamos a dar también en el tono, ¿no? Ahí como que agua, no, son como que estrellas, es como si estuviéramos en el cielo, en la parte más alta Parece pato esa cosa Uy, pensé que era una bomba Vamos a alimentar, que malditos Que bueno, que no te quemaste Oh man, hay como una aurora Ah, no son las cascadas Que vean la parte de abajo del lugar Por eso digo que es como, que no era un castillo, eran como que varios Ahí está uno y el otro está por acá Estoy lleno por una parte que la verdad no debería en un principio Confirmamos que no debí No, lo que pasa es que, bueno, al menos cuando yo lo pasé me fui por el lado izquierdo Y ahorita me estoy yendo a las plataformas Entonces, lo voy a hacer por el lado izquierdo, como debería de ser Y al final vamos a las plataformas, a las plataformas porque Ahí ya termina el nivel, ya vieron, hasta ya, ir a casa dice Entonces vamos por aquí Los voy a matar nada más por aquí Aunque debí recoger como quiera eso Porque es valioso, porque me va llenando de vida Ya perdí una, ya tenía 50 Y las obtuve porque estuve Estoy yendo por aquí otra vez Aunque creo que no puedo pasar todavía ¿Cómo fue que le hice entonces? ¿Se metió por allá? ¿O creo que fue ahí o en frente? No sé Pero bueno, vamos A lo que parece más bonito Creo que es por lo que veo a este lugar Está más cerca Ya pasamos todo esto Se me ocurrió aventarme así Pero lo correcto es esperar a... En el vuelo, en el vuelo Me cago Lo que voy a hacer es En aquel lado Al momento de pasar Ya no puedo creer Estoy muriendo de una forma absurda De aquel lado quemarle el globo Vamos No tenemos prisa aquí Lo que estamos haciendo es aprender y disfrutar De este juegazo Vamos a ir avanzando Los que más joden Son los Son los que tenemos que matar Ah, y es que me salté desde aquí, ¿verdad? Y hace rato salté, creo, desde acá Como tal vez funcione Me voy a arriesgar Voy de derecho así Ahí está Ahí está Estradita Con sus amigas Tienen que ser tres para activar ese lugar Ahí está Y con eso podemos volar un poquito más Creo que para llegar allá Porque sí, o sea Este es como que un ¿Cómo decirlo? Circuito En el cual tenemos que ir completando Para que le potencien los Torbellinos esos Y volar hasta allá Por eso yo decía No, pues primero vamos a ¿Qué es eso que brilla? Ah, debe ser uno de los que dejó No, voy a arriesgar Voy a chutar Ajá, uno de estos Igual Estoy tentado en irme para allá Porque Parece lo más Pero bueno Vamos a seguir el orden que ya empezamos Es que Me quiero Andar por todos lados Pero No nos puede Igual nos lleva por Ajá Ya nos trajo Para acá Está bien Vamos a ver qué dice El dragón No me acuerdo bien De la ruta esta Perdón Las anas están de tu parte Spyro Oh What? El dragón como que se ve mayor Pero como No sé Qué raro Qué raro personaje No sé Qué opinas Qué opinas Qué opinas Sobre ese dragón Está muy Extraño Pero está bonito Estaba bonito El Se luche A ver Ponte Pausar Y volver A correr Así Es mejor Porque al ir corriendo Va tardando un poco más La velocidad La vas a tener Como quieras Es un poco problema No va a haber mucha diferencia Bueno Liberamos a la última Y ya podemos ir Aquí Que no se nos olvide Aquí es donde está el cofre Ya sería todo Aquí En este lugar Vamos a continuar Entonces Subiendo por Esta plataforma Ahora si Vemos el zap Y Continuamos por acá Acá son varios lugares Ahí hay que ir Ahí hay que What the fuck La fecha Ya se puede ser Aquí Inverse Ah es tan satisfactorio Hacer esas Inverse Bien inflado Eso es todo Ya sabía que Había que hacer algo así Que era un trofeo Bueno no sabía Literal Pero no lo imaginé A ver A ver A ver Adiós Crack Vamos a pasar por aquí Porque ya va A potenciar Eso Vamos a ver El dracón Barut Gracias por liberarme Es el del trailer Bien Pues al parecer Es que Oh Son tantas Zonas Tantos lugares Para Andar Realizando A ver Eso fue para allá ¿No? Ahí está Ok Van a abrir Este Y van a abrir Los otros Ah porque creo que Este es para ir Allá enfrente Creo que podría irme A aquel castillo Porque también hay cosas Que hacer por allá Pero primero voy a Liberar las hadas Estas A ver si esto me ayude Ahora sí Creo que ese es un lugar cerrado O sea Podemos volver No hay ningún problema Y ya creo que hay continuación Así que vamos a este lugar Primero Tranquilos No sé si todo va a salir bien Porque yo me estresaría la verdad Pero pues yo tendría que estresarme Porque No es el que deje alguna gema Que tenga que Andar como loco buscando Ahí es el inicio Vamos a pasar por aquí Vamos a liberarla Aquí Vamos a tener que Brincar Ahí está O sea como que vamos a ir bajando Volando para liberar A las hadas Aquí Uff Casi 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 Bien Ah sí Nos traería hasta acá Bueno Esa es la idea Ya liberé a otra Aquí está Tantaría una Y creo que hay un dragón Pero ese dragón llegó a él Porque estamos arriba Miren Está por acá Ese nivel Y Necesito Que esa hada No A ver Es que Lo tengo que matar Aunque yo No pudiera pasar Pero yo Tengo que matar Ese enemigo Ya saben Para el 100% Para que mene todas las Ahí está Perfecto Y ahora que ellas Ahí está Harán esto Y yo me subo Hasta la cima De la torre Y aquí está La llave Ahorita podemos ir Directo a abrir Eso Gracias Spyro La super Investida También te llevará Nuevos lugares En el castillo Flotante Inténtalo Es como Encontré Todos los dragones Aquí Es como Un Ah La super Investida Creo que me precipite Pero bueno No Uff Bueno A ver Algo había que hacer Con esa super Investida Lo cual No recuerdo Había que saltar Para acá Creo que había que ir Para allá Creo que es la única Forma de llegar ahí Es que yo No me acuerdo Al 100% De todo O muchos otros juegos Y Se me tiene que olvidar Aquí está Pobres Bien Aquí Ya tendría que estar Todo Y aquí abajo Está el cofre Quiero ver Si no Se pierda Por aquí Ah Quiero ver También Si Skillpoint Castillo Flotante Destruye El tocón Escondido Ahí Ni siquiera sé Que es tocón Tocón Escondido Ah Pensé Ah No vaya a ser eso Pero no No es el diseño Del lugar Pues no sé Que es algo Que hay que destruir Que es eso Porque Nunca lo había escuchado La verdad El tocón Pero bueno Vamos a continuar Por aquí Ya que nos abrimos Pato Ah Si Es una GMAX Ah no Vale Si volamos Por acá ¿Dónde era? Ah Es que había quedado A sus puertas De correr Y aquí abajo No dije nada ¿Verdad? No Ya vengo Había que venir Por acá Canción Uh Para que llegue Es algo malo De que con la hierba No se alcanza Nada A ver Acá no hay Eso No No Voy a subir Nada más Para checar Otra vez Si es que hay Si es que hay Ah Fuck A medida que son dos fotos Distintas Bueno Voy a subir otra vez Aquí Y no hay nada Bien Entonces Podemos avanzar Vamos para allá Y aquí Y aquí ya va La otra sección Listo Voy a matar a estos Quería ver Ahí abajo Pero primero los mato Porque son capaces De tirarme Ok Vamos a ver Ahí abajo Wow Y arriba Como se ve Como que tienen Portales El tocón Escondido Es que no se Estoy tratando De ver cosas Raras Pero no se Que será Eso El tocón Escondido Bien Vamos por allá Bueno Estos no se Si tenían trofeo O algo así Pero Al menos Lo intenté Igual Y solamente Había que ajustizarlo Pero bueno Es un arma Tocón Escondido Es que no No me imagino Que poder hacer eso Y ahí está Creo que es para regresar Eso O no sé Si sea para subir Ahí O sea Para ir O sea Lo que sea El tocón No lo encontramos Pero al menos Pero al menos Ya tenemos El 100% Del nivel Pues igual Voy a andar buscando Un rato Que es el tocón Y lo voy a encontrar Y lo voy a buscar Y lo voy a buscar por el mapa Voy a cortar esa parte Y ya cuando llegue Pues Ahí se los enseñaré O bueno Al menos van a ver La parte del clip Cuando lo Lo encuentro O lo chamusco No sé que le vaya a ser Esa cosa Pero bueno Voy a buscar en internet Que es Y bueno Ahorita haré un corte Y nos vemos Creo que lo encontré Creo que es eso Porque Tengo imágenes en Google A ver Lo voy a ver ahí Que un tocón Es como que una parte Cortada de un árbol Entonces tal vez sea eso Vamos a quemarlo O sea Tendría que ser eso Un tocón De verdad no sé O no sé Cómo llegar a él Tal vez haya que llegar a él Pero cómo No llegamos ahí Es que Me gustaría bien Que fuera nada más De verlo Porque no No lo tengo ¿Verdad? Hasta que ya lo tenga Y estoy tonto aquí Destruye el tocón Escondido O sea Si hay que destruirlo En una de estas tengo que poder Este ha de ser Si no estoy aquí Como inútil ¡Uf! Bien Les dije que ahí era Entonces hay que venir con carrera Y pegarle ahí Y se destruye Gracias Google Por iluminarme Y mostrarme que era un tocón Porque si Ponen tocón en Google Y desaparecen Bueno yo puse imágenes Y ahí aparecen las imágenes De los troncos Así es como me di cuenta Pero bueno Lo más complicado aquí Ha sido que me he querido Ir por todos lados Y he hecho tonterías Pero en sí El nivel no está difícil No es que nada Es como que Ah que bueno que no hay enemigos Ah que bien no respawnían Porque me había matado Este Y más que nada fue eso Lo de la dificultad Y que me quería ir por todos lados Pero bueno Aquí está Para que no se extienda más Hasta aquí lo dejamos Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Para que vieran también Las skill points Sin querer Estamos acabando El juego El 120% Incluyendo Las skill points Bueno Los puntos de habilidad Y bueno Si les hace falta Pues ahí vayan siguiendo la serie Y hemos sacado todos aquí Un saludo a todos No olviden dejar su like Y nos vemos en el próximo video Chao